El Consejo de la Cuenca del Río Gallinas se reunió con líderes cañeros para ponerse de acuerdo y que el tandeo comience el 16 de marzo y culmine el 8 de abril, en donde se va a suspender por completo. Lo anterior fue dado a conocer por Ricardo Solárez Sánchez, empresario hotelero e integrante de la Cuenca del Río Gallinas, quien reveló que el río El Naranjo hasta el Meco no hay problema, está a buen nivel. El problema se presenta en Tamul, sea lo que se dirigieron a los líderes cañeros de la zona de Tamazopo, que es en donde más afecta. Reiteró que los acuerdos son para que le bajen al riego en las dos semanas previas a la Semana Santa. Dijo que todo esto fue de común acuerdo. El Mañana Multimedios.